Hola que tal amigos de yucatan.com.mx, soy Ariadna Gallegos, detrás de cámara mi compañero Jorge Lara y bueno el día de hoy es 30 de abril, día del niño, nos encontramos en el siglo XXI y acompáñenos a ver cómo están viviendo la experiencia los colaboradores y sus pequeños. ¿Cómo se está viviendo esta experiencia desde la perspectiva de los colaboradores y los hijos? Pues excelente, llegaron muy temprano, se colocaron en la fila muy ordenados, ilusionados los niños preguntando qué película van a poner. El hecho de verlos fuera con su familia, disfrutar nuevas experiencias, es muy enriquecedor la verdad. ¿Cómo se le están pasando? Bien. Bien. ¿Y ustedes como padres cómo lo están viviendo? Pues muy contentos y muy emocionados de que la pasen muy feliz el día de hoy. La verdad es una excelente iniciativa por parte de la empresa y pues nos permite convivir como familia y acercarnos más. ¿Y cómo los ves a ellos, a los colaboradores y a sus hijos que están disfrutando su experiencia? Están muy felices, me encantan los niños porque les estamos entregando dulceros y cuando les damos las palomitas, los refrescos como que están normales y ya que les das el regalo, o sea pues los dulceros, es como su sonrisa. ¿Qué película vinieron a ver? Mario. ¿Están muy emocionados? Sí. ¿Tú, Mateo? Sí. El Día del Niño se celebró en el siglo XXI con los colaboradores e hijos del Grupo Megamedia. Hubo mucha alegría y fue un momento para compartir. Desde temprano, las familias llegaron y el entusiasmo de todos los pequeños por este gran día era visible. Entre palomitas, refrescos y dulces disfrutaron este momento, en donde los papás también recordaron lo increíble que es ser niño. Bueno, pues ustedes ya pudieron formar parte de la experiencia. Esto es un poco de lo mucho que vivieron los colaboradores y sus pequeños este Día del Niño. Soy Ariadna Gallegos, detrás de cámara mi compañero Jorge Lara. Hasta la próxima. ¡Gracias!